Música Desde La Habana, Cuba te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca de las mujeres en Guatemala y su organización social para erradicar el machismo, el patriarcado y también el colonialismo. En Batallas por la Equidad nos acercaremos al trabajo del antropólogo guatemalteca Aura Cúmes sobre el patriarcado colonial y en Cultura con Género. Le echaremos un vistazo a la artista performática Regina José Galindo. El pasado 25 de noviembre los movimientos sociales, feministas e individualidades salieron a las calles a denunciar la violencia machista que a diario le arrebata la vida a las mujeres. En Argentina denunciaron que cada 26 horas una mujer es asesinada por ser mujer y que en lo que va de año ya son 290 las víctimas de feminicidio. Destacaron la importancia de la organización popular en la lucha antipatriarcal. Luchar en contra del círculo de violencia una persona sola no lo puede hacer, eso desde el caso más básico. Pero además para poder ser un buen cuerpo de mujeres, para poder ir y pedir varias reivindicaciones, no solamente el tema de la violencia, sino un montón de otras cosas que conllevan al tema de erradicar y prevenir el tema de la violencia. En México, ante la declarada emergencia de género, las feministas exigieron con urgencia que se tomen medidas preventivas para garantizar la seguridad de las mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran en condiciones de vida precarias, pues son ellas los blancos principales de la violencia machista. La mayoría de las mujeres que somos violentadas, que vivimos algún tipo de agresión, que han sido violadas, que han sido asesinadas, desaparecidas, la mayoría son de sectores muy precarizados, espacios donde hay un caldo de cultivo, en el que se genera que la violencia hacia nosotras suceda de manera impune. En Venezuela, las mujeres se unieron en solidaridad a las compañeras que han sido víctimas de violencia de los cuerpos de seguridad y los estados represores en países como Bolivia, Chile, Haití y Colombia. Exigieron a las autoridades competentes el debido seguimiento de los casos de feminicidio y formación en materia de género para los funcionarios públicos. Pero también denunciando todas las formas de violencia machista y patriarcal que sufrimos las mujeres. Estos son los femicidios explícitos donde nos mataron por ser mujer, pero también morimos por la violencia obstétrica que es muy común en los hospitales. También vamos muriendo psicológicamente poco a poco con el acoso callejero, con la violencia sexual, con la maternidad obligada, con la violencia simbólica, digamos. Estamos aquí denunciando los 21 tipos de violencia que salen reflejados en nuestra ley. En Chile, el colectivo La Tesis convocó a las mujeres a una intervención de calle en Santiago a la que llamaron Un violador en tu camino. Acción de calle que se hizo viral en las redes sociales y que se masificó por el uso de vendas en los ojos en honor a las víctimas que han perdido la visión de manos de carabineros. El colectivo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Luego de este resumen informativo te propongo conocer algunas cifras que nos muestran la situación de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. Situación de los derechos humanos de las mujeres en Guatemala. Aunque desde el año 2008 Guatemala cuenta con una ley que tipifica el femicidio como un crimen y cuya sentencia va de los 25 a 50 años, en el 2018 la Corte Constitucional emitió una falla que permite la rebaja de las condenas. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 794 mujeres fueron asesinadas en 2018. La Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas indicó que en los casos reportan señales de tortura, mutilación o violencia sexual y que al menos 95% de los casos han quedado impunes. Durante el gobierno de Jimmy Morales, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses ha realizado 27.415 reconocimientos médicos de abuso sexual y se han reportado 16.771 embarazos de niñas entre 10 y 14 años. La ONU Mujeres contempla que en Guatemala el 59,3% de las mujeres viven en situación de pobreza. Las mujeres ganan 20% menos que los hombres y en el caso de las mujeres indígenas, la brecha aumenta a un 42,4%. El trabajo reproductivo y del cuidado se concentra en las mujeres. Un 48,7% de niñas y mujeres de entre 15 a 24 años están confinadas al espacio privado. Un 48,7% de niñas y mujeres de entre 15 a 24 años. Hoy en nuestro segmento sobre el lenguaje te propongo conocer el significado del término patriarcado colonial. Según la antropóloga guatemalteca Aura Cúmes, el sistema de dominación colonial le da forma al sistema de dominación patriarcal. Así como la raza es el objeto de opresión de la colonialidad, el sexo es el objeto de opresión del patriarcado. De tal manera que en la vida de las mujeres indígenas lo colonial y lo patriarcal se configuran al mismo tiempo, como sistemas múltiples de dominio que atraviesan la condición social de una individua. El sometimiento por condición de género es una herencia directa del proceso de colonización, pues ya en Europa se estaba comenzando a ensayar el capitalismo, sistema que necesitó la subordinación de las mujeres al espacio privado para sostenerse. De esta forma el patriarcado colonial llega a nuestro territorio para generar una división de clase entre mujeres y hombres. Generalmente Guatemala no ocupa mucho espacio en los grandes medios de comunicación y esta puede ser una de las razones por las cuales las mujeres y sus organizaciones sociales en este país no sean muy conocidas a nivel internacional, incluso por los movimientos feministas. Hoy en Perspectiva intenta acercarse a las realidades de las mujeres en este país latinoamericano. Cifras de feminicidio y violencia sexual alarmantes y brechas de género que limitan sus oportunidades y las empujan a la pobreza son algunas de las realidades ante las que sobreviven las mujeres guatemaltecas. Algunas se ubican desde una postura feminista. Otras, impregnadas de la cosmogonía indígena y defensoras de la pluralidad y la identidad de los pueblos originarios, postulan que el feminismo no es una categoría que las identifique a todas. Existen mujeres indígenas que se definen feministas. Existen otras que no se definen feministas y que hacen una gran lucha por los derechos de las mujeres y otras en contra del patriarcado. Y yo respeto todas esas posiciones. Lo que no respeto es la justificación de la violencia. Pero las mujeres indígenas que no se definen feministas o no nos definimos de esa manera, la lucha que tenemos es frontal en contra del patriarcado. Es decir, identificamos el enemigo, si lo queremos observar en este caso. Y el enemigo es el patriarcado, el enemigo es el colonialismo, el enemigo es el capitalismo. Y el enemigo es aquel que busca despojarnos de lo que somos para apropiarse de lo nuestro o de nuestros cuerpos individuales y colectivos. Los cuerpos de las mujeres en Guatemala son receptores de una misoginia arraigada que se manifiesta no solo en los crecientes casos de feminicidio, sino en las formas de tortura, desfiguraciones de rostro, humillación y agresión sexual a la que son sometidas las víctimas. Aquí fue donde mi marido me negoció, aquí fue donde mi marido me destruyó todo, la vida y el corazón. Cuando yo lo volteé a ver, di que él iba con el cuchillo encima. Y ya eso es cuando sentí, solo sentí nada más el primer filazo que me dio en la frente. De ahí ya no sentí nada. Como tifo cinco y media, seis de la tarde, volví a sentir, yo ya no tenía mi rostro y estaba desnuda. Entonces ya ese yo, yo le ofrecí a gritar a él y me echaba agua en la cara pensando que era una ofensadía. Decía yo que quería disertar de esa ofensadía. Pero ya de eso me di cuenta que era realidad lo que me había pasado. Sufrí mucho porque él quiso matarme con una bayoneta, me insultaba, me celaba. Y fue, fueron muchas las causas por las cuales él decía que yo era la culpable. Pasaba noches sin dormir porque ya no quería de que él me tocara más, de que él abusaba, de la forma que él abusaba conmigo. Era algo que cada vez que aclaraba, pues yo decía, se va y me deja sola. Pero cuando ya iba entrando la noche otra vez, era de pensar qué más va a ser el día de hoy. Qué, este, a qué cosas más me voy a obligar a hacer, ¿verdad? La violencia machista estructural que se vive en Guatemala tiene su núcleo en el espacio privado. Desde muy temprana edad, las mujeres se ven limitadas por sus padres a acceder a la educación, sometidas al trabajo forzado y confinadas al cuidado de la vida. Dentro de sus propias familias se ven expuestas a la violación y el abuso sexual. Ahora que estoy casada, pues tengo una hija y tengo que educarla a ella. Y también hacer la comida a mi esposo. Apenas tengo dos años de estar casada, tal vez todavía no me acostumbra a la idea de ser casada. Quiero ir a estudiar, pero mi esposo me dice, pero tenés una hija. Mi pasatiempos es estudiar, escribir y trabajar. Me levanto, me visto, arreglo mis cosas que me sirven para ir a la escuela y me voy. Llego a mi casa, me voy a bañar, después estudio un poquito, ya llegan a las cuatro, me voy a la pasada de San Pablo a trabajar. Aunque en 2017 se prohibió el matrimonio infantil en Guatemala, esta sigue siendo una práctica socialmente validada. Los jefes de familia negocian la vida de las niñas, exponiéndolas al abuso sexual y al embarazo precoz. Cuando yo quedé embarazada tenía 13 años. Yo estaba con mi pareja y yo quería experimentar, quería tener un bebé. Él cuando se dio cuenta que ya estaba embarazada, él se fue. A pesar de la crítica situación que viven las niñas y mujeres guatemaltecas y que las cifras son públicas, ya deberían ser insumo suficiente para declarar una emergencia feminista como en otros países del continente latinoamericano. Pareciera que la realidad que viven las mujeres en países como Guatemala fuese invisible para el movimiento feminista de la viayala y del mundo. La razón parece ser que el feminismo guatemalteco no es tendencia mediática, pues muchas mujeres en este país no se amoldan a esta categoría y por ende resultan aisladas de la llamada sororidad internacional. Las feministas dicen lo que no se nombra no existe, entonces si tú no te etiquetas no existe. Por ejemplo, es bien difícil que a mí me etiqueten en un lugar porque no tengo un ismo con el cual luchar o dentro del cual luchar. Entonces hay como una carencia, pero para mí lo importante en este caso y cómo es posible la alianza con otras mujeres que están haciendo lo mismo, es identificar el problema contra el cual luchar. La lucha por un mundo más justo trasciende categorías y si algo debe ser característica fundamental de la equidad es el respeto y reconocimiento de las diversidades. No existe una forma única de organización social de las minorías, como no existe una realidad de vida general para todas las mujeres. En Guatemala, desde una postura feminista o no, las mujeres exigen justicia por las que ya no están y garantías para las que continúan sobreviviendo a las múltiples formas de opresión a las que se enfrentan aquellas que no solo viven en cuerpos feminizados, sino también racializados y sometidos a la pobreza. La búsqueda de la equidad tiene que tener como premisa la diversidad. Si esto no se comprende, los movimientos feministas corren el riesgo de convertirse en otros espacios de exclusión. Tiempo para una pausa. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete! 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 Aura Cúmes es una antropóloga guatemalteca cuyo campo de investigación es el desmontaje del patriarcado a partir de teorías descolonialistas. Para ella, las luchas de las mujeres indígenas no pueden identificarse con el término feminista. Veamos qué propone. Aura Cúmes es una antropóloga y docente guatemalteca perteneciente a la etnia maya Cachiquel. Es activista por los derechos humanos en su país e investigadora de las teorías descoloniales, los sistemas de dominación y la opresión histórica a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas. Me llamo Aura Cúmes, soy maya Cachiquel de Guatemala y particularmente me defino como alguien a quien le interesa luchar en contra de cualquier forma de dominación, venga de donde venga. Me defino así, limpiamente. Aura Cúmes estudia el colonialismo no solo como un hecho histórico, sino como una forma de opresión continua que no ha cesado y que trajo como consecuencia la división jerárquica de la humanidad. Luchamos en contra de lo colonial, porque lo colonial les otorga a los hombres indígenas y negros una condición de superioridad, entre comillas, a las mujeres. ¿Y eso qué permite? Que la violencia que los hombres reciben afuera puedan desahogarla sobre las mujeres, sobre las niñas, los niños y los ancianos. Es una violencia colonial. Si un hombre es agredido racistamente en la calle, lo vuelca adentro del hogar. Y lo autoriza el sistema patriarcal para hacerlo ahí. Es decir, que el hombre es autoridad dentro de su casa, pero es degradado hacia afuera. La antropóloga comprende la opresión de género como una consecuencia del entronque capitalismo patriarcado, que permeó en el aviayala a través del proceso de colonización. Para ella el feminismo por sí solo es un concepto eurocéntrico, que deja por fuera la simultaneidad de opresiones a las que se ven sometidas las mujeres pobres y racializadas. En casi toda Centroamérica, el feminismo que llega es un feminismo eurocéntrico. Es decir, es aquel feminismo que coloca a las mujeres como una sujeta universalmente sometida. Y yo le llamaría a este el feminismo de la igualdad. Muy importante para la lucha por los derechos de las mujeres. Efectivamente así es. Pero es un feminismo al cual le cuesta muchísimo entender que existe junto con lo patriarcal, lo colonial y junto con el sexismo, el racismo. ¿Qué hay feministas que piensan y que esto ocurre así en algún momento? Que cuando nosotras somos críticas del feminismo, tenemos una imposibilidad de luchar contra el patriarcado. Esto no es así. Nuestra lucha con el patriarcado, o por lo menos desde mi punto de vista, es frontal y es fuerte y debe ser así. De la misma manera que luchamos contra lo colonial. Pero el patriarcado en nuestros países se alimenta de lo colonial. Porque cuando nosotras somos ubicadas como mujeres en la servidumbre, ¿a quién servimos? A los hombres, por un lado sí, pero somos las sirvientas de muchas mujeres blancas, como también las negras lo han sido de muchas mujeres blancas. Aura Cúmes considera que la lucha de las mujeres indígenas guatemaltecas se diferencia del feminismo globalizado, pues entienden las especificidades como una forma de reivindicar la pluralidad de los pueblos que luchan diariamente, no solo por el acceso a sus derechos humanos y civiles, sino por la reivindicación de sus saberes, de su filosofía de vida y de su identidad frente a una colonización del poder, del saber, que aún permanece vigente. Luego de conocer sobre el trabajo de Aura Cúmes, te propongo hacer un repaso a lo que ha acontecido en las multiplataformas web en materia de género. Las redes sociales estuvieron repletas de denuncias, llamados de conciencia y reclamos de justicia por parte de las mujeres en conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las colectivas usaron los medios digitales para convocar a las calles y hacer un llamado a dar la atención pertinente a la emergencia feminista que se está viviendo a nivel mundial ante el incremento de la violencia machista y para solidarizarse con las víctimas de violencia en Chile, país en el que las mujeres han tomado el frente de la lucha viendo sus vidas vulneradas por las fuerzas opresoras. La denuncia a la invisibilidad de las realidades de las mujeres en Centroamérica se evidencia en el arte de esta creadora guatemalteca a través de la poesía y el performance. Hoy en Cultura con Género, Regina José Galindo. Regina José Galindo es una artista visual, performer y poeta guatemalteca especializada en el bodiar. La obra de Regina se conoce por la contundencia de su contenido político. Regina José Galindo usa el arte como una herramienta para visibilizar las realidades de las mujeres en América Latina y el mundo desde su perspectiva feminista. Yo le considero una mujer feminista porque es evidente y creo que toda mujer autónoma vive independiente y soberana lo es. A través de su cuerpo, Regina denuncia la violencia machista. La artista realiza un proceso de investigación de casos de agresión en contra de las mujeres o de las distintas formas de opresión que viven en diversas partes del mundo y los lleva al lenguaje performático. En el 2005 sucedió que aparecieron muchos cuerpos mutilados, torturados y violados de mujeres pero con la peculiaridad de que los cuerpos previamente les habían inscrito con un cuchillo malditas perras, muerte a todas las perras, a la basura a todas las perras. Había tenido contactos para que me llevaran el conteo exacto de las mujeres asesinadas en el país ese año. Del 1 de enero al día en que hago el performance habían sido 279 mujeres asesinadas así que el performance era muy sencillo. Yo estoy dentro de un cubículo, el público no puede verme, yo estoy con un cinturón de cuero de hombre y me doy un golpe por cada mujer asesinada y el sonido es amplificado en el exterior. En sus performance Regina José Galindo invita a otras personas a ser partícipe de las acciones que propone con la finalidad de vincular a las espectadoras y los espectadores con la denuncia que expone y despertar un proceso de concientización a través de la experiencia. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Conciencia cósmica de herencia mágica Buscando en la sombra los rastros de mi alma Aprendiendo a convertirme en animal como un nahual Soy un cuerpo transitando el camino espiritual No es lineal, mi lenguaje es ancestral Viajo en una espiral entre mundos y fronteras Cuestionando lo real, el bien y el mal Lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual Soy criatura entre culturas Urgando entre la basura las creencias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.